Exposición Nosotros Fuimos. Así lucían los alrededores del Gran Teatro Nacional de México hace más de 100 años, hoy Palacio de Bellas Artes. El curador José Antonio Rodríguez pudo rastrar y reunir imágenes, historias de estos fantásticos espacios, donde se puede apreciar estudios fotográficos, casas desastres, entre otros. Exhibiendo un total de 158 imágenes que reconstruyen la historia fotográfica en México desde 1866 hasta 1936, este acervo se logró reunir gracias a la colaboración de colecciones nacionales y 14 museos, que podrán apreciarse en la exposición Nosotros Fuimos hasta el 31 de mayo, con una redacción de Pamela Vences y una edición de Fernanda García. Para Ultranoticias con Javier Solórzano, Laura Pérez.